¿Cómo están? Bienvenidos a esto es Miss News, Noticias Rápidas en Pocos Minutos. Yo soy Leo y así comenzamos. Este domingo se promulgó ya la reforma judicial. El presidente de la República firmó el documento frente a Claudia Sheinbaum y de inmediato esta reforma judicial se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Anoche una fuerte lluvia provocó varias inundaciones en Naucalpan, Estado de México. Las calles, pues así, quedaron literalmente repletas de agua. También hubo caída de varios árboles y un deslave sobre la carretera Naucalpan-Toluca. Continúan los trabajos de rescate en la comunidad de San Luis Ayucan, ahí en Gilotzingo, Estado de México. Al menos cuatro personas murieron y 14 casas quedaron prácticamente sepultadas bajo toneladas de piedra y lodo. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se pronunció tras los disparos de ayer en las inmediaciones de un club de golf en Florida donde estaba Donald Trump. El mandatario estadounidense dijo que el servicio secreto necesita más ayuda y celebró que Trump se encuentre bien. Y anoche miles de personas celebraron en grande las fiestas del 15 de septiembre. La fiesta empezó desde temprano en calles aledañas al Zócalo Capitalino. Ya por la noche todos a una misma voz. ¡Viva México! Así nos despedimos de esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en Miss News Noticias Rápidas en pocos minutos.